Hola, mi nombre es Patricia Gastelumendi, gerente corporativa de finanzas de Ferricor. Hoy es muy grato compartir con ustedes nuestra visión de la sostenibilidad como parte de la estrategia corporativa de la empresa. Somos una empresa con propósito que es juntos creamos desarrollo. Este propósito recoge el espíritu de nuestra labor, aportar al desarrollo de los países donde operamos, haciendo empresa con valores. Este propósito se vincula directamente con nuestro modelo de gestión sostenible que contempla el desarrollo de las mejores prácticas de ESG, medio ambiente, social y gobierno corporativo, con el cual buscamos generar impactos positivos en todos nuestros grupos de interés. Clientes, colaboradores, accionistas, sociedad, comunidad, medio ambiente y proveedores, generando un efecto multiplicador. Somos una organización que va a cumplir 100 años de creación, que busca perdurar en el tiempo y que entendió que es importante desarrollar una eficiente gestión sostenible integral, acompañada de crecimiento rentable, para poder soportar sus proyectos sociales y medio ambientales. En materia social me gustaría destacar la nuestra primera iniciativa, la Asociación Ferricor. La asociación trabaja desde hace 24 años en fortalecer la formación ética y el compromiso ciudadano de los futuros profesionales del país, así también desarrollar sus habilidades blandas para insertarse en el mercado laboral. A la fecha, más de 40.000 jóvenes estudiantes de todo el país han sido beneficiados. En la coyuntura actual, los talleres no se han podido brindar de manera presencial. Sin embargo, hemos beneficiado en un año a más de 4.000 estudiantes a través de webinars, conferencias y talleres virtuales. Destacamos también nuestros clubes de operadores y técnicos de equipo pesado, iniciativa de capacitación con la que contribuimos al desarrollo de este importante grupo de profesionales del Perú. Nuestros clubes cuentan con más de 23.000 miembros y 86.000 seguidores en redes sociales. Quisiera destacar muy especialmente los esfuerzos que se vienen haciendo en obras por impuestos, mecanismo a través del cual hemos financiado 11 obras de infraestructura en el país, colegios y proyectos de agua y saneamiento por más de 105 millones de soles, en beneficio de más de 34.000 peruanos en diversas regiones del país. En el aspecto medioambiental, resalto entre varios esfuerzos nuestro compromiso con la reducción de gases de efecto invernadero. Medimos desde hace algunos años nuestra huella de carbono en 10 de las sedes más importantes de la corporación para poder reducir sus emisiones y compensar la huella de carbono, buscando así tener locales carbono neutro. También tenemos iniciativas para medir huellas hídricas y tenemos un programa para la gestión de todo tipo de residuo de nuestras operaciones, talleres y oficinas. Todas estas iniciativas sociales y medioambientales van de la mano con nuestro compromiso de mantener las mejores prácticas de gobierno corporativo. Trato equitativo a nuestros más de 3.000 accionistas, exigentes políticas de directorio, transparencia y información al mercado y todo ello dentro de un ámbito de control de riesgos y un sistema estricto de compliance. Así juntos creamos desarrollo sostenible en el país. Gracias.